Entre mujeres, y estaremos aquí a Alessandra Malagón y a Pablo Arcila, junto a la diabla que habla de sexo, la doctora Nancy. La doctora Nancy, es una maravilla chaca, usted es una maravilla chaca, chaca. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Amén, amén, amén. Yo quiero que practique, no que aprenda. Fíjense, a las mujeres, díganmelo a mí, que me querían un colegio de unas maraditas mojitas que me dijeron que dase un beso en la boca. Yo veía un hombre y me gustaba, y hasta lubricaba, pero no me atrevía ni que se me acercara. ¿Con cuántos años, doctora? Ya, yo tenía como 17, 18. Ah, bueno. Y estaba más lenta con suena de miel de abeja, porque yo estaba en eso, pero me daba terror. Porque con todos esos miedos que tenemos en la cabeza, usted tiene que liberarse de esos miedos. Y aprender que usted tiene un cuerpo, y que papá Dios le dio una cosa que se llama clítoris, para que usted goce. Clítoris, con C. Sí. Porque ya estamos. Claro. Pero vamos a empezar porque mucha gente no sabe ni que lo tiene, ni dónde lo tiene, ni cómo es. Es más, yo quiero confesar, yo quiero confesar que después de lo que usted me enseñó, que estoy enamorada de mi clítoris, después que usted me lo enseñó, eso tiene una parte interna, una parte externa. Yo no sabía. Les recomiendo, vamos a subir en la página lo mismo que usted me enseñó, doctora. Exacto. Para que las mujeres, los hombres sobre todo, Carlos. Dejáinlo más rieta. Ay, no, déjenlo tranquilo, pobre hombre. A ver, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que te enseñaron que a mí no me lo han enseñado? Que el clítoris está aquí, ¿verdad? Ajá. La parte que se ve, esa bonita que usted tiene ahí, ¿verdad? Entonces que crece, porque es como el pene, se llena de sangre y crece. Pero usted ha notado que cuando usted está muy excitada, no solamente crece esto, sino que los labios de aquí se ponen gron. Como Angelina Jolet. Se hincha, como la boca de Angelina. ¿Qué pasa? La gente creía que era solo por sangre. Sí es por sangre, porque se llenan de sangre, pero es porque son como los cuerpos esponjosos del pene, que están hechos para que se llenen de sangre y se pongan como erectos. ¿Por qué? Pero el hombre lo que tiene es una tripita que se llena de sangre, con 4.000 fibras nerviosas. No, 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 no. Nosotros tenemos, mira, no, pero ay Dios, yo por esa tripita mato. Por eso se va a comer fibras. Exacto. Pero nosotros tenemos las 8.000 fibras aquí. un pendejo cacho para acá abajo con ocho mil fibra también otro para acá con ocho mil fibra seguimos sumando porque es que no somos tanto cuando nos penetran porque toda esta parte que está aquí la vagina está rodeada de como si fuera un clítoris grande o sea que es un aro que termina ahí abajo entonces para acá dentro y ustedes van a verlo le van a poner las imágenes para acá adentro eso que llaman punto g para mí no es más que otro cachito que tiene para atrás que se tiene tentáculos de emociones de la gente placer a la larga es más grande que un pene es más grande porque apenas lo que se ve es la política del alma pero son ocho mil fibra nerviosa entonces qué pasa qué le pasa a usted a ver comadre que cuando vamos a una y ni siquiera es acercado ya usted no ha lubricado cual es la sugerencia duele hay que tocarlo hay que chupar pesares hay que hacer un culto entonces y al paso acuerda la mujer necesita un amante de mano lenta que comience por el norte baje lentamente hacia el sur y cuando llegue al sur sepa que se mude ahí haga una parada técnica en el sur en mi barrio dicen que empiecen por la parte de la cama el día está aquí hoy como dicen en puerto rico el día está para un litro de wiki en la un coche y un hombre ajeno yo no quiero ninguno ajeno porque el mío es fabuloso que sea de uno el día está 321 3 polvitos 2 traguitos y una sopita un caldito por eso es 321 3 polvitos 2 palitos y un caldito 3 20 ya entendiste el día está 321 3 bueno porque aquí no está lloviendo y vivimos aquí solas el mío llega pronto no pues digo yo solas en este momento nosotros estamos hablando y conversando bueno entonces por eso es importante para poder llegar al clítoris y esa parada técnica en el norte que es el clítoris usted la tiene que hacer hombre que no baja al pozo le roba su agua exacto porque que pasa cuando usted baja al pozo que hay más delicado que mucho más delicado que un dedito que una lengua es suave y entonces un hombre puede además que tú la puedes dirigir exacto la puedes poner mal estimula el clítoris y la mujer empieza a gemir a gritar ya no está dica con la piernita abierta las abre así como entra como que venga como mariposa pero también hay que tener su técnica porque así como la mujer cuando practica el sexo oral al hombre tiene que dejar los dienticos para guardar porque si no al pobre hombre le duele hay hombres que también hacen un poquito bruscos y cuando bajan al pozo solamente como si fuera a caer el mundo eso me acuerda una amiga que es el suavecito una amiga que yo tenía que ella me decía que tiene un amante no voy a decir la nacionalidad porque no se ofreca que era malísimo en la cama entonces ella le dijo pero por favor entonces baja el pozo ¿verdad? para yo ponerle algo pero decía que este hombre hacía así como un gatito y ella dijo mira muchacho, hazte de cuenta que te está comiendo un mango ¿verdad? y entonces agarra tu mango, chupa tu mango chúpala o comiéndose una barquilla en el caso de la mujer con delicadeza también porque señores, si a nosotros no hacen así nos duele, que será donde hay 8000 fibras en el naso como usted dice, eso es como que se pone erecto entonces a medida, me imagino que se va a poner más sensible a medida que va subiendo la temperatura pero, ojo a medida que tú vas estimulando el clítoris, también pide más fuerza por eso no me compro un juguete sexual con una sola velocidad no funciona no funciona, porque usted comienza con una, pero según el clítoris va pidiendo más y hay que subir la velocidad y del mismo modo que en el momento de la penetración por eso es que la cosa se va acalpando, se va poniendo mejor entonces, realmente un buen amante tiene que saber todo esto pero usted mencionó el juguete sexual y cómo hace uno para que el hombre quiera comprar un juguete sexual o por lo menos lo quiera utilizar bueno, cómpralo tu mamita y uno no, perfecto uno lo compra ya, de comprarlo lo compra pero, ajá se niegan, doctora se niegan porque la mayoría de los hombres piensan que es que uno los está cambiando por el aparato ese sienten que es una competencia ¿cómo hacer entonces para que convencerlo? se llama táctica y estrategia no me ha cogido tiempo, pero yo lo convencí no, con mi doctor no me ha cogido tiempo yo le hablé y digo vamos arriba pero hombre, dicen brinca y él dice que eso es un príncipe pero la mayoría, te juro yo no pude nunca con nadie usar un juguete pero ahora tenemos que hablar de que la mujer está empoderada la mujer de este siglo la mujer del 2016 reclama su placer y entiende que tiene que hacer su diligencia porque nadie va a hacer la diligencia por usted por lo tanto compre su juguetito no compre una vaina que impresione no vaya a llegar a usted se halla hasta vibradores chiquitititos y hay uno que se le pone así que es como un arito se empiece con una cara pero ese es un arito que se pone en el pene hay cosas que se ven inofensivas no arranques si tú estás pidiendo consejos te voy a decir como yo lo logré yo lo logré empezando con cosas sencillas yo no estoy pidiendo consejos estoy pidiendo consejos para la gente usted está hablando del nombre de la humanidad mi amor, yo en mi casa tengo mi rosadito con su bolita blanquita divino que nos encanta no, usted empiece con una cosa sencilla ese arito es una maravilla incluso yo he ido a lugares donde cuando compran una cajita de condón lo han tenido hasta de promoción las líneas de condones para que tú lo lleves hay unos que son sumamente pequeñitos hay unos que él lo puede dirigir hay otros que tú se lo colocas ahí y lo tienen que tocar porque se olvidan que está puesto ahí comience con algo sencillo que él vea que no es nada que lo vaya a impresionar y esos aritos como vibran él también siente más placer siente la vibración entonces se va además te ve a ti que tú estás gozando si usted tiene un buen amante es un hombre que va a disfrutar que usted goce por eso es importante te acuerdas los gemidos en la vagina en el monólogo de la vagina los gemidos son los que te dicen que esa persona está disfrutando pero no lo digas cuando no está disfrutando porque no disimule porque hace los sentimientos al hombre pero no te has no fingido así pero no me gusta muchas gente lo hace entonces tenemos que hablar de un porque hay muchas mujeres para que el hombre no se sienta mal y los hombres se dan cuenta pero mira que dijiste una cosa importante ahora deja que él lo maneje como ellos quieren manejar todo el control remoto la vagina y la cosa pues dele el control a él también del vibrador o del juguete que sea para que él siente que tiene como que el poder eso les gusta a ellos hágale creer que él tiene el poder así no lo tenga hágaselo creer que eso lo hace sentir feliz y acuérdense que el sexo nace y muere con la gente el sexo no es algo que ay ya yo sé mierda se lo digo yo que soy sexóloga y que me gusta experimentar y que vivo averiguando cada día más el sexo es me y ha habido cambios desde los primeros sexólogos hasta los más recientes han ido cambiando las teorías se han ido experimentando nuevas cosas y tú si te das libertad cada día sientes más porque cada día tú inventas cosas buscas cosas así que chaca chaca el domingo es el día oficial del chaca chaca busque todos sus jugueticos y dele con tu el pie hasta que vean fuegos artificiales ¡Epa! claro que sí hay muchas cosas que se pueden hacer inventos pero el día de hoy mira el día de hoy mira yo ¡preventivo! el día de hoy